Como todos los años, es el primer periodo que realizamos la vacunación y este año va a estar entre el 15 de marzo al 15 de abril. Corrimos un mes la vacunación por diferentes causas. Ustedes saben que comúnmente el periodo va de 15 de febrero al 15 de marzo. Esto ya lo venimos realizando hace tres años. Y este año, por diferentes circunstancias, lo corrimos del 15 de marzo al 15 de abril. Se reparten 12 millones de dosis y más o menos el rodeo anda en 11 millones, 12 millones. Ahí es lo que nosotros tenemos estipulado. Los productores deben dirigirse a cada una de las oficinas en el momento que les toca. Lo que pedimos por el tema pandemia y la fecha precisa que tienen de entrega en cada seccional policial o en cada oficina para cumplir con los protocolos que dice el Ministerio de Salud Pública y las autoridades. Por lo tanto, eso es una de las consignas primarias que tenemos que tener en cuenta para cuidarse el productor y nuestros funcionarios. Lo segundo es que tienen que llevar la declaración jurada, la planilla contralor interno y la planilla sanitaria. Son documentos para que nosotros podamos entregar las dosis correspondientes a cada productor. Estamos inmersos en un programa hemisférico, programa que ha servido muchísimo. Si se tiene en cuenta que desde el 2011 en la región Cono Sur no hay foco adaptoso. Los últimos insucesos que han habido se radican en la zona norte de América del Sur, en Venezuela y Colombia.